Bajo fuerte presencia policial, católicos autoconvocados de Masaya logran asistir a misa en la Iglesia San Miguel por la libertad de los presos políticos. Al finalizar la homilía, tras un intento de protesta, fueron rechazados por simpatizantes del gobierno, a quienes acusaron de lanzar bolsas con líquidos. Tenemos todos los detalles con nuestra periodista Marjorie Harkin. Más de ocho patrullas rodeaban la Iglesia San Miguel Arcángel de Masaya previo a la misa que se llevaría a cabo la tarde de este miércoles.